Bueno José, vamos a usted y yo Vamos a hacer una misión suicida Ay, dos personas En un territorio bastante, bastante inhóspito Ay, capucha Pero si toque, ¿por qué tengo que poner esto en privado? Ahora sí, aplicamos Vamos a morir muchas veces Coordenadas de misión ingresadas Pero vamos a ver qué pasa Cásulas gel listas Activando propulsores orbitales Recuerde que amo solo usted y yo Así que tenemos que tener mucho cuidado Órbita sincronizada Ok, vamos a ver Sí, ahí yo diría que por este lado Para que no nos caigan tanto los bichos Por este cuadrante, está bien ¿Qué hago? ¿Qué llevo? La mochila de fijo Este coso también me gusta un montón Voy a llevar esto El problema es que debería llevar un Una bomba águila No sé si llevar el mortero entonces Yo llevo el mortero No voy a guinar Sí, pero es que no sé si yo llevar el mortero Por si Por si Que mortero abarca mucho espacio Y eso es lo bueno Pero la bomba águila tiene la facilidad de reventar Bichos grandes No, voy a llevarme Voy a llevarme el mortero La verdad ¿Cuántos bichos grandes pueden salir? No muchos, no creo ¿Ah? No creo que salgan muchos bichos grandes No Lanzamiento inicial Ay, callo Se nos va a complicar Tenemos 40 minutos para hacer esto Pero vamos a enfocarnos más que todo En la misión Para ver si la podemos completar Las muestras Van a ser algo secundario Porque solo somos dos personas ¿Me entiendes? Sí Y el trofeo A ver si se puede Ah, bueno Cierto Dice que esto incluye una mochila Vamos a ver Que luchen Que se enfrenten a la fuerza insuperable de los Helldivers No traje ninguna mochila No traje ninguna mochila Jajajajajajajajajaja Si Esa es la misión Lleves esto entonces Y luego como lo va No puedo Yo llevo la A donde si Encuentra a un bicho Me avisa Puchajos de toda esta grave Al suroeste 200 metros A donde hay que ir Lo marqué ya Aquí podemos probar esto de una vez Venga venga No dispare ocupo Que yo le ayude Ahí esta Ya Ahí esta ¿Se vieron el trofeo? Si Ok Hágame eso ¿Como suelto esta ahora? A ver Ahí esta Tómala Agárrala Esto no es mío Ah bueno ahí Sale Yo agarro a él ¿Ya? No lo que tiene que soltar es el otro Usted ve que tiene que soltar el arma Deme mi arma Y yo Y suelta esta Cuando agarró el arma Yo no se soltar el arma Dele abajo Nunca me explicó Dele abajo Mantenga abajo Estás tripado No 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 Ya la asustó Ajá Ya la asustó Si si ya le dije Pero donde esta el... Hay bichos no? Ah si Es la eh Voy Tienen para recargarme Realizando recargas sin tira Ahí esta Perfecto Pero espera el otro Al tanque Recargándote Se vellaron? Si Ahora si listo Ya puedo Toma Bien Aquí esta su mochila Que esto ya se puso serio Ahora si le empezamos a... Lo bueno Vamos a ver 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 Siéntete No Que roto Estoy harto No se vaya muy para allá Porque dejan darle a la misión Pensamos similar Pero sé que le pasa Me reventó Me mató Me mató Mi propio dicho me mató Como siempre Como toda la vida Por eso no me gusta el mortero tanto man Porque implica que uno muera mucho Cuidado cuido pero esto de que? Ya para que? Ya no se para 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 Creo Si si le seguimos como no Joder Me rey de porfa Necesito ir por mis cosas 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 Ni siquiera sé dónde me... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que ya sé dónde están Es buena esa armilla Reportándome en el frente Si Llegué donde están ¿Qué armas, Jose? Esta que estoy usando Por aquí tienen que haber Muestras o algo Si pero por acá tienen que haber Muestras o algo No se no la veo No no importa Vámonos Me mató Tiene maestro Tiene algo Si no para irnos de un solo Solicite recuerdo No se Que tiene esta Que... No se no recuerdo Nada Creo que no Bueno, si no tienen nada Todo o no Estrategia más crítica Para objetivos disponibles Necesito equipamiento de objetivos Tengo una muestra Falando de ustedes Llamar a nadie No joda Yo no como claro Ya llamo a ese otro venido Está muy largo Pues dejó esto aquí Vamos a ver como se desenvuelven ¡Veas, asquerosos! Quiero ver que me destruyan este... ...coto. ¿Les gusta el sabor de la libertad? Entonces, si tiene cosas que tirar, tírelas. Pero, pega el disparo. ¡Persona, asqueroso! ¡Recargando! Joder man, es demasiado bicho. ¿Qué es esto por allá? ¡Prueba un poco de democracia! ¿Hay mucho bicho todavía? No, no, ya no. No hay tanto. Cuidado, cuidado que por ahí están cayendo los... ...morterazos. ¡Persona, la democracia! Joder. Creo que ya verían... No, no siga disparando porque ya me viene para acá. Joder. ¿Qué alcance? Tiene ese cañón. Sí, eso es lo bueno. ¿Ocupa más chila de esta usted? Sí. ¡Upa! Sí. ¡Vue! Se le hagan ese bicho. ¡Ah! ¡Dos muestros raros perdí! No me importa. José ya no puede seguir muriendo, son muchas muertes ya Yo dos Por eso Ya me tiró la mochila Joder Si lo podemos hacer, vamos Si lo podemos hacer, nada mas necesitamos Joder, bicho asqueroso Déjame en paz Joder José, no tiene mortero Usted o algo así, fuerte Ahorita no Ni la mochila, ni gente esta la mochila Ahí aparece en el mapa Ya, ya tengo mortero Quítese, quítese Tírese por ahí, yo voy a tirar esto por allá Y voy a protegerlo Joder Joder, nada mas no se pongan en el... En el... ¿Cómo se dice? En el trayecto de esto Qué buena granada la mía Me dio a joder Me dio a la pedazo de mierda Qué asco he dicho No se lo voy a intentar hacer esto mientras tanto Operando terminal Rápido, 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 rápido No podemos Hay que ir hasta aquí Bien Vamos, que si podemos Vamos, que si podemos Corra Me ha chichatado Déjame En paz Hay un hongo allá Con razón Pero los hongos no son para los bichos voladores Vea la luna Vea, hay dos lunas Tres Ajá Qué bonito Si no estuviera siendo perseguido por un montón de bichos Solicito ataque orbital No se, esto ya nada No se que hizo, pero bien Estructura de colmina terminida destruida Tenemos una muestra Tenemos una muestra Me mató Ese escudo de mierda No sirvió de nada Solicito refuerzos Tenemos menos dos muestras Y cae menos refuerzos Cabezón, deje de morir Tiene la mochila Tómeselo con calma No, ya nos faltan Tres minutos Tiene que tomárselo con calma Correr, atacar Correr, atacar Como jugar un soul Eso es como lo veo yo Solicito equipamiento de objetivo ¿Cuánto le falta para la mochila? Tres minutos Solicito vigía Ahora si Proteja Solicito equipamiento avanzado Solicito vigía Pero no, 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 no No nos sirve directamente en encima de los bichos, ¿verdad? Solicito un vigía Solicito un vigía Cierra esa mochila, un toque No, no, no Si, tome Muestra recogida Yo me encargo de la terminal Vamos, vamos, vamos Rápido Agarra la mochila No, ¿para qué? Para disparar Ok A esa Ya Dale, dale Unos Unes 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 Por ahí viene el cargador creo voy a arriesgarme voy a ir realmente con varios morteros ahí no hay mucho que esto es lo que debimos de haber hecho antes pero es que vienen demasiado demasiado bichos yo me encargo de la terminal un minuto 24 para la mochila aparte después de casa le queda un morterazo vamos para acá vamos sígueme nuestra rara obtenida creo que podemos vamos a rodear venga por aquí ahí está el mortero haciendo las suyas no se deslizó los diga no se deslizó los diga no se deslizó los diga aunque están la muestra no importa vamos muy bien aunque el problema es que tenemos apenas 5 ya tengo mochila solicitó mochila táctica despidiendo paquete de equipamiento claro que no nada solo vamos a completar la mención vaya sanas muestras super raras tengo un cañazo yo en muestras super raras no hay un niño cerca y usted es el que más muere no le tiro más mochila yo y se muere no 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 voy a morir aquí 5 minutos después 5 minutos después i have a problem vamos a ver hay vichos si obvio hay muchos dejar esto blindando aquí Y yo me voy a colocar acá arriba para tener un ángulo de visión más amplio. Calle en tu arma, no va a llamar a nadie. Se lo llamó. Le llamó a los chiquitillos. Bien. En eso estoy. Estoy aquí peleando como si no era mañana. Pero hay demasiados bichos. Tranquila, soy tranquila, soy tranquila. Hay demasiados bichos. Y cuando digo demasiado, son demasiados. ¿En qué momento se me acercó ese bastardo a mí? Ahí va, ahí va. Aléjese de la zona, ahí va. Joder. Pero estoy trabando todos los otros bichos. Ya, ya me alejé. Ya me alejé. Corran. Yo creo que a mí no solo leí a usted. Ya me lo trae de todos. Aquí a todas mías, la porquería. Ahí va. Y allá vienen más. Están una puta. ¿Cuál es la misión aquí? Eh, no sé. Ahí no le pidan hasta que sacan nuestra tasa de mahorgo. El objetivo principal cerca de su posición. Estén en el terreno. Joder. Haga lo que tenga que hacer. Pero hágalo ya. Porque tengo todos los bichos aquí. Tengo la oleada que se supone que sale otra vez conmigo. Vamos a ver qué hago. Porque estoy harto. Le acabo de explotar la cabeza. Joder, voy para allá para que me ayude. ¿Por qué? Tome cochinada. Eliminado. Tome cochinada. Tome cochinada. Tome cochinada. ¿Ya viene? Sí. Hay una araña aquí. Sí, ya lo sé. ¿Eso es lo que tenía que hacer? Sí. Necesito un vikia. Me refiero. Eso es lo que tenía que hacer con... 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 Lo que tenía que pedir. Necesito apoyo aéreo. Voy a meter la internet aquí mientras tanto corte. Se me va a complicar. Yo me encargo de esta bicha, si quieren. Dele, eh. Ay, no, 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 no. Porque trae un montón, trae un montón. Trae un montón, ayúdeme. Ahí voy. Vengase para acá. Lo tengo planeado ya. Tiro un vejía por allá y le doy vueltas por aquí. Yo creo que sí. Tranquilo, tranquilo. Eh, papi, eh. Un paro del corazón es lo que le acabo de dar por estar jodiendo la vida. Y siempre me hizo daño porque me dio como una pata así cuando estaba muriendo. Me hizo una milésima de daño pero me hizo daño la cochinada. Me hizo falta solo un trofeo. ¿Sabe cuál? Me está haciendo falta. El de hacer la misión relámpago. José, por allá. Unos de bichos. Unos de fuego, bueno. Bueno, si usted haga eso ya me encargo de los bichos. ¿Ya está hecho? No, no ha dicho que sea misión completa. Ahí está ya. No importa. Joder, pero cuántos bichos son, legal. ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¿Pero qué es esto? ¿Una zona de respawn de bichos o qué? ¡Ay, no! José, ¿no hemos completado la misión? No, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puede? Porque hay muchos bichos. Ya lo jalo yo otra vez. Voy a tirar esto por acá. Y yo me voy por acá. Envigando un águila. Puta, yo pensé que aquí había un hueco. Bueno, ahí no importa ahí. Ahí se encarga. ¿Por ahora? Voy a bajar el morterito por ahí también. Y ustedes. Eso es lo que pasa cuando me jode en la vida. Eso exactamente es lo que pasa cuando me jode en la vida. Ya me pongo en modo tryhard, en modo serio. Cuidado porque... Puta, cañón. Maldito cañón de mierda. Cuidado con el mortero, José. No sé. Usted solo ve hacia dónde... Cuando usted escuche ese sonido, vuelve a ver hacia arriba, nada más. Qué raro. Apenas lo escuche, fue cuando estaba ahí, tirando. Operando terminal. Usted cuando escucha ese sonido, vuelve a ver para arriba. Siempre. A ver en dónde es que van a caer los... Los bombazos. El primero que sonó fue el que me pegó. No, cuando escucha el... ¿Por eso? Sí, pero... No hubo tiempo. Ah bueno, y eso es otra historia, pero... Todavía no está esta cochinada. No. Hay uno aquí. Corre él. Ya. Ahora sí corra porque el mortero va a hacerte las suyas. Pero... ¿Nos vamos ya? Sí. Vámonos. Como perros cobardes sin muestras, pero... No importa. Pero vivos. ¿Es un trofeo o nada? Yo al menos. No, eso no da nada. Solo es para ver si podíamos completar una sella en... En el 8. Ah. En el 8. Ya, muy chido. Sí. Ahora nomás... Ok. Ok. Vamos corriendo. Como unos locos sin fijarnos en el mapa. Vamos. Te vas a morir otra vez, pregunto. Casi. Una retirada a tiempo a veces es mejor, joder. Usted nada más va jugando con el mapa. Va esquivando bichos. Solo que yo veo que usted se los va comiendo todos. Va directo para una zona de bichos, ya sabes. Extracción disponible. Joder, el problema es que tenemos un nido aquí a la pura par de esta madre. No sé si radicarlo primero. Lo voy a esperar. Bueno. Yo no tengo nada más para eso. Creo que esto es muy importante. Necesito un bichillo. No importa, creo que son como dos. Un bichillo. Pero, ¿qué? ¿Qué estás esperando? ¿Qué disparó? El puto disparó a ese. Un bichillo primero y ahora el grande. Ahora el grande. Ahora el grande. Es una mierda. Prueba un poco de democracia. Nada más que no lo reviente el mortero. Eso es todo. Avanzada de bichos a la vista. Prepárense para exterminarlos. Díganle hola a la democracia. Listo. Listo. Vámonos. Porque si no, nos va a dar aquí en la eternidad. Allá también hay otros nidos aquí a la para. Pero no. No tengo tantos. No tengo granadas ya. Joder. Se nos va a complicar. Tenemos cuatro nada más. Cuatro vidas. Cuatro. Este. Healdrivers. Healdrivers. Que podemos pedir. Y viene todo dios ahí. Voy a dejar esto aquí. Solicito un bichillo. José. Tírelo todo lo que tengan que tirar. Pero como para ayer. Quítese ahí. No. Me pesca. Qué asco, bicho. Cargador vacío. Joder. Lo usted lo pido. Qué. Sí. El bicho. Empieza. Ustedes a joderme la vida. Amigos que me matan son los chiquitillos realmente. Los grandes no me afectan tanto. Ni la toco. Nah. No. Me fascina. Voy a dejarme un poco. Y cuando fallece al momento. Asacaré. Venga cerda. joder pero ustedes que todos contra mis pedazos porquerías ay me mato joder vamos a ver vamos a ver vamos a ver un minuto jose tiró ese por allá tiramos ese también por allá y tiramos a jose por allá tal vez muero si voy a morir cargador me pasó por encima subo aquí arriba me ayudan todos que si pueden cojo con araña cojo con araña de cuando se va a morir araña asquerosa está todo el mundo aquí dios mío joder jose me va a subir es que justo unido salió en el puro lo logré cuando usted puede roe roe un toquecito así ropión 13 segundos muerto ay que madre voy ni modo jose tocó 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 hola completa misión suicida nivel 7 con dos personas servicio decepcionante 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 14 15 15 15 15 15 15 20 25 es ah de a lo que es disparos realizados disparos acertados accidentales estrategias más usadas y bajas cuerpo a cuerpo por bajas cuerpo a cuerpo ustedes ganan muertes precisión y eliminados y muestras pero las muestras no importa si las muestras es lo más importante digamos este jose lo reventé lo reventé me voy a hablar con mi padre hasta luego